Y que no pare la fiesta, flores, regalos, lo que tú quieras En los últimos días A mi parecer está compitiendo en la categoría canción del verano Con el spot de ING y el vecino José Leo sus comentarios más abajo Y que no pare la fiesta, flores, regalos, lo que tú quieras Descárgate la app, pide un globo y recibelo en minutos Deja tu comentario más abajo Suscribite a nuestro canal activando las notificaciones Y si te gustó, compartilo con tus amigos en las redes sociales ¡Suscríbete al canal!